Yo tengo una guitarra vieja Poco que vale un millón Yo tengo el aire que respiro Y el mar todito para mí Amores viejos y suspiros Y si alguien dice no, yo sí Lo poco que tengo es tan poco Que es tan bien pa' ti Las huellas de tus pies descalzos El humo de la cafetera Tres cuadros surrealistas falsos Tu risa que trae primavera Aunque el tiempo esté fatal Lo poco que tengo es tan poco Pero es esencial Tengo un aguacero para mi verano Y una ola para surfear Una sombra que me sigue a donde voy Y dos pies pa' caminar Lo poco que tengo es tan poco Que hay pa' regalar Tengo la noticia de que no es noticia De que no me importa nada Aprendí a graduarme en todo de aprendiz Y no imploro agua pasado Lo poco que tengo es tan poco Que me hace feliz Que lejos está la fortuna De lo que venden en la tele Si es gratis ir a ver la luna Que no se queje al que le duele Lo poco que tengo es tan poco Que no hay quien me ordene Tengo un reloj entre las nubes Un sueño que se va de fiesta Tus pechos como dos querubes La tarde para hacer la siesta Aunque el mundo esté al revés Lo poco que no se queje al revés Lo poco que tengo es tan poco Que gana interés Tengo un aguacero para mi verano Y una ola para surfear Una sombra que me sigue a donde voy Y dos pies pa' caminar Lo poco que tengo es tan poco Con que hay pa' regalar Tengo la noticia de que no es noticia De que no me importa nada Aprendí a graduarme en todo de aprendiz Y no imploro agua pasado Lo poco que tengo es tan poco Lo que me hace feliz Habla Aprendí a graduarme en todo de aprendiz